Y sigo conociendo aquí el barrio Ayacucho 1, esta es la avenida 26 Sur. Don Próspero, ese milagro de verlo, que hace por acá. ¿Usted cómo se llama? Marta Patricia Ayala, mucho gusto. ¡Ay, Navidad! Navidad. Papá Noel, es Noel. Sí, señor, yo estoy dedicada a la Navidad, todo el año. Bienvenido a mi taller. A ver, un momentico, ¿su merced? ¿Cómo así? ¿Desde enero arranca a hacer cosas de Navidad? Desde enero, desde enero trabajo en Navidad, todo el año. ¿Como apelgadita por el tema, no? No, es que la Navidad es muy bonita y dura poco. ¿Y usted dónde aprendió todo este arte? En diferentes escuelas. ¿Sí? Estoy trabajando. ¿Y desde hace cuánto que está aquí, en este sitio? 21 años. ¿Y también dicta clases y todo? Dicto clases, tengo varias alumnas, tengo horarios por la mañana y por la tarde. ¿Para que la gente aprenda a hacer cosas de Navidad? Sí, señor. ¿Desde enero? Eso sí, verdad. Esa sí no la conocía. No, es muy chévere. ¿Cómo se ve, papá? No era ver, ¿cómo se ve? ¡Oh, oh, oh! Oiga, me gusta, a ver. Doña Martica, Navidad en enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio. Todo el año. Ay, no puede ser. ¿Y su espíritu es así, como navideño? Es igual. Siempre es igual, alegre. Alegre. Creativo. Creativo. Oiga, ¿vienen también caballeros a tomar clases? También, he tenido alumnos y son más pulidos que... De verdad. ¿Y qué productos hace usted a ver a él? Yo hago cuadros. ¿Sí? ¿Todo en Navidad? Centros de mesa, toda en Navidad. ¿Centros de mesa? Centros de mesa, los espaldares para las sillas del comedor, chalecos, los cojines, los relojes. Las canastas. Las canastas, las paneras. Ay, con las paticas. Es que esto me llamó las... Lámparas. Las lámparas del perro. Lámparas también. ¿Todo eso? Todo eso se saca y lo enseño a hacer. Entonces vamos a rellenar el cojín. Sí. ¿Y esto cómo se llama? Esto se llama algodón siliconado. ¿Algodón siliconado? Lo abrimos. Sí. Muy bien. Oiga, me su merced. ¿Y usted llegó acá casada, con niños? ¿Cómo es el nombre? Yo llegué aquí a los 12 años. Hemos vivido aquí toda la vida. Está la casa de mi papá y mi mamá. Entonces terminamos acá. ¿Cómo se encuentra una cosa? ¿Para usted qué es este barrio? Este barrio es todo. Porque aquí, pues, criamos a mis hijas. Se emociona. Me gusta. Conocí a mi esposo. ¿Aquí en el barrio? ¿Aquí en el barrio? ¿Dónde? Sí. ¿En dónde? Porque yo estudiaba con el hermano. En el colegio Nuevo Kennedy. Ay, qué lindo. Aquí lo conocí. Aquí lo conocí. Bueno, ¿ustedes su historia en este barrio es la historia de su vida? Toda la vida hemos vivido acá. Toda la vida. Qué lindo. Don Próspero, usted es buen costurero. Sí. A mí en la casa me ponen a hacer oficio. Ay, no. En especial, de verdad, en ayunas. ¿Por qué en ayunas? No sé. ¿Por qué soy más juicioso? No. 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 No.